¿No es genial? ¿No te sientes mucho mejor? Sí, perfecta. Sin tiempo, sin ideas. Te lo debo a ti, Taylor Swift, y a tu pista extra. Ah, odia las pistas extra. No es que sea estrella ni nada. Ya vete. Tengo 24 horas para escribir una canción. Jamás lo lograré. Jamás voy a lograr esto. Jamás lo lograré. Jamás lo lograré. Hoy es suficiente. Me encanta, me encanta, me encanta. Es increíble, muy diferente y no es la canción para ti. Óyeme, productorcito, ¿cómo dices que dijiste?